Es córner que va a tomar el progreso a los 4 minutos y medio. Así fue para hacer el tiro de esquina Jairo Guerra. Dorsal número 44 para el jugador del equipo de La Teja. El más alto en el gaucho, Rodrigo Mieres. Mieres, perdón, metro 90 de altura. Bien, allí va solo por la zona central, centro que devuelve a Cunha. Le da García. ¡Gol! 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 De progreso, Alejandro García, el número 25. Se llenó todo el botín izquierdo. Un remate frontal, potente, bien dirigido. Nada que hacer para el arquero del bicho. Abre la cuenta el gaucho. Encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y la aporta García para el equipo de La Teja. Un acero el gaucho. Sonrisa, oreja, oreja. Y no es para menos, porque la verdad que termina siendo un gran gol de García. Como siempre, la pelota quieta te puede dar algo directo o algo indirecto. En el despeje, después de este envío en el córner, un despeje que sale a la zona central. Y esto es muy peligroso, porque se te aparece un futbolista del rival, en este caso de Progreso, en este caso García. Y tiene la confianza suficiente para hacer esto. Calzarla de zurda, de lleno, de empeine, rastrera contra el palo. Es muy difícil para los arqueros. Progreso en el arranque mismo se pone en ventaja. Buscando a Cuña, la pelota viene para García. Insiste García, se cae en el área, la recupera el once. Salió despavorido, rentistas, evidentemente.